Hola chicos, bienvenida al canal Mujer Analista. Murat Yildirim compartió su ruptura con Iman Elbani en las redes sociales. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Murat Yildirim, el nombre querido del mundo de la televisión y el cine turco, anunció su separación de su bella esposa marroquí Iman Elbani en las redes sociales. La separación de la pareja afectó profundamente a sus fans y al mundo de las revistas. Aquí están los detalles sobre la relación, el matrimonio y la separación de Murat Yildirim e Iman Elbani. El comienzo de una historia de amor. El amor de Murat Yildirim e Iman Elbani comenzó en 2016. El dúo declaró sus sentimientos el uno por el otro poco tiempo después de conocerse y no ocultó su relación a la prensa. En ese momento, Murat Yildirim presentaba el programa, ¿Quién quiere ser millonario?, y estaba en la cima de su popularidad. Iman Elbani destacó por su belleza y elegancia. El amor de la pareja atrajo la atención de la prensa y sus fanáticos, y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más comentadas en el mundo de las revistas. Una boda de ensueño. Murat Yildirim y Iman Elbani se casaron en una magnífica boda en Estambul en diciembre de 2016. La boda fue una fiesta que fusionó las culturas turca y marroquí. En la boda de la pareja participaron muchos nombres famosos. Después de la boda, la pareja se fue a las Maldivas de Luna de Miel, y esta escapada romántica adornó las páginas de la revista. Años juntos. Murat Yildirim y Iman Elbani parecían muy felices en los primeros años de su matrimonio. La pareja a menudo mostraba su felicidad a sus fans compartiendo fotos juntos en sus cuentas de redes sociales. Mientras Murat Yildirim continuaba su carrera como actor, Iman Elbani se centraba en sus propios proyectos. La pareja llamó la atención por ir juntos de vacaciones de vez en cuando y participar en proyectos de responsabilidad social. Alegaciones de separación. Recientemente, han comenzado a surgir acusaciones de que hay algunos problemas entre la pareja. Los chismes de las redes sociales y los informes sensacionalistas difundieron rumores de que la pareja podría separarse. Sin embargo, ni Murat Yildirim ni Iman Elbani hicieron una declaración que confirme estas acusaciones. Hasta la publicación de Murat Yildirim en las redes sociales. Noticias de separación anunciadas en las redes sociales. Murat Yildirim anunció su separación de Iman Elbani con una publicación en su cuenta de Instagram. El famoso actor anunció su decisión de irse con un emotivo texto. Aquí está la declaración de Murat Yildirim. Queridos amigos, a veces la vida nos lleva por caminos inesperados. Siempre estaré agradecido por los hermosos años que pasamos junto a Iman. Pero desafortunadamente decidimos separarnos. Nos costó mucho tomar esta decisión, pero pensamos que era lo mejor para la felicidad de ambos. Iman siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Les pido que comprendan esta decisión que hemos tomado con respeto y amor. Tras esta declaración, Iman Elbani hizo una declaración similar en su cuenta de redes sociales, confirmando su decisión de irse y expresando su amor y respeto por Murat Yildirim. Razones de la separación. Comenzaron a hacerse varias especulaciones sobre los motivos de la separación de Murat Yildirim e Iman Elbani. Algunas fuentes afirmaron que las apretadas agendas laborales de la pareja y el hecho de vivir en diferentes países dificultaban su relación. Otras fuentes afirmaron que incompatibilidades personales y cuestiones familiares influyeron en la decisión de separarse. Reacciones de los fans. La separación de Murat Yildirim e Iman Elbani provocó una gran tristeza entre sus fans. Los comentarios a las fotografías que la pareja tomó juntos se llenaron de emotivos mensajes tras la noticia de su separación. Muchos fanáticos expresaron su esperanza de que la pareja volviera a estar junta. Planes futuros. Los planes futuros de Murat Yildirim e Iman Elbani después de la separación se convirtieron en un motivo de curiosidad. Murat Yildirim anunció que continuará su carrera como actor y participará en nuevos proyectos. Iman Elbani anunció que se centrará en su propia carrera y trabajará en nuevos proyectos en Marruecos. Efectos de la separación. La separación de la famosa pareja parece que lleva mucho tiempo hablando en el mundo de las revistas. La separación de Murat Yildirim y Iman Elbani fue una sorpresa para mucha gente, y la prensa sensacionalista dedicó una amplia cobertura a este tema. Queda por ver cómo afectará la separación a las carreras y vidas personales de la pareja. Conclusión. La separación de Murat Yildirim e Iman Elbani se considera el fin de una era. Aunque los fanáticos de la pareja están profundamente entristecidos por esta separación, desean que ambos tengan un futuro feliz y exitoso. La separación de Murat Yildirim e Iman Elbani será tema de conversación en el mundo de las revistas durante mucho tiempo y será recordada como un evento inolvidable. Murat Yildirim, el nombre querido del mundo de la televisión y el cine turco, anunció su separación de su bella esposa marroquí Iman Elbani en las redes sociales. La separación de la pareja afectó profundamente a sus fans y al mundo de las revistas. Aquí están los detalles sobre la relación, el matrimonio y la separación de Murat Yildirim e Iman Elbani. El comienzo de una historia de amor. El amor de Murat Yildirim e Iman Elbani comenzó en 2016. El dúo declaró sus sentimientos el uno por el otro poco tiempo después de conocerse y no ocultó su relación a la prensa. En ese momento, Murat Yildirim presentaba el programa, ¿Quién quiere ser millonario?, y estaba en la cima de su popularidad. Iman Elbani destacó por su belleza y elegancia. El amor de la pareja atrajo la atención de la prensa y sus fanáticos, y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más comentadas en el mundo de las revistas. Una boda de ensueño. Murat Yildirim e Iman Elbani se casaron en una magnífica boda en Estambul en diciembre de 2016. La boda fue una fiesta que fusionó las culturas turca y marroquí. En la boda de la pareja participaron muchos nombres famosos. Después de la boda, la pareja se fue a las Maldivas de Luna de Miel, y esta escapada romántica adornó las páginas de la revista. La pareja compartió su felicidad con sus seguidores al compartir en sus cuentas de redes sociales fotografías tomadas durante su luna de miel. Años juntos. Murat Yildirim e Iman Elbani parecían muy felices en los primeros años de su matrimonio. La pareja a menudo mostraba su felicidad a sus fans compartiendo fotos juntos en sus cuentas de redes sociales. Mientras Murat Yildirim continuaba su carrera como actor, Iman Elbani se centraba en sus propios proyectos. La pareja llamó la atención por ir juntos de vacaciones de vez en cuando y participar en proyectos de responsabilidad social. El dúo también fue apreciado por las campañas de ayuda y los proyectos de responsabilidad social en los que participaron juntos. Alegaciones de separación. Recientemente, han comenzado a surgir acusaciones de que hay algunos problemas entre la pareja. Los chismes de las redes sociales y los informes sensacionalistas difundieron rumores de que la pareja podría separarse. Sin embargo, ni Murat Yildirim ni Iman Elbani hicieron una declaración que confirme estas acusaciones. Hasta la publicación de Murat Yildirim en las redes sociales. Noticias de separación anunciadas en las redes sociales. Murat Yildirim anunció su separación de Iman Elbani con una publicación en su cuenta de Instagram. El famoso actor anunció su decisión de irse con un emotivo texto. Aquí está la declaración de Murat Yildirim. Queridos amigos, a veces la vida nos lleva por caminos inesperados. Siempre estaré agradecido por los hermosos años que pasamos junto a Iman. Pero desafortunadamente decidimos separarnos. Nos costó mucho tomar esta decisión, pero pensamos que era lo mejor para la felicidad de ambos. Iman siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Les pido que comprendan esta decisión que hemos tomado con respeto y amor. Tras esta declaración, Iman Elbani hizo una declaración similar en su cuenta de redes sociales, confirmando su decisión de irse y expresando su amor y respeto por Murat Yildirim. Razones de la separación. Comenzaron a hacerse varias especulaciones sobre los motivos de la separación de Murat Yildirim e Iman Elbani. Algunas fuentes afirmaron que las apretadas agendas laborales de la pareja y el hecho de vivir en diferentes países dificultaban su relación. Se afirmó que esta situación fue provocada por el deseo de Iman Elbani de pasar más tiempo con su familia en Marruecos, mientras Murat Yildirim trabajaba duro en series de televisión y proyectos cinematográficos en Turquía. Otras fuentes afirmaron que incompatibilidades personales y cuestiones familiares influyeron en la decisión de separarse. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós. 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 Adiós.